Y durante la inmovilización social obligatoria, la policía realizó múltiples intervenciones en barrios altos. La mayoría estaba en la calle, paseando a sus mascotas. Los intervinieron y al mismo tiempo los protegieron del COVID-19. Con un nuevo protocolo de seguridad, la Policía Nacional continuó su patrullaje en un nuevo día de estado de emergencia. En esta oportunidad, el pelotón Cobras del Departamento de Emergencia de la Región Policía Lima le cerró el paso a más de 10 personas en barrios altos que estaban en la vía pública durante la inmovilización social obligatoria. Y lo hemos escatado justamente con PAN, justamente en la tienda de ahí que la vio toda la ventana y justo a cerrar. Ahí está PAN, como si no hubiera pasado nada. Y vamos a hacer procedimientos correspondientes, como estamos haciendo con todos los intervinidos, para hacerle puestos a disposición a la Comisión de Sector. Dice que ya pensaba que era la 20 horas, tiene desconocimiento total. Como usted está pasando su perro, tranquilamente en la calle no acata la disposición del gobierno, no acata el elemento social obligatorio que todos los ciudadanos deben cumplir. Varios de estos infractores fueron sorprendidos junto a sus mascotas. Como ha podido observar, el señor viene tranquilamente a pasear a su perro, dando una explicación. Y le estamos indicando que eso está prohibido, ¿no? Ya son casi ya 7 y 30 van a ser. Y sin embargo, el señor sigue en la calle con su perro, paseándolo. Los operativos que hace el pelotón Cobras de la División de Emergencia, son en diferentes puntos, en diferentes lugares, en toda Lima Metropolitana. Luego de regalarles guantes y mascarillas y rociarles con alcohol y lejía, estos agentes los llevaron en sus patrulleros. Unidades que serán desinfectadas al término de las diligencias. Claro, ya nosotros, como unidad especializada, ponemos a disposición de la comisaría y ya la comisaría se encarga de hacer las diligencias correspondientes. El protocolo correspondiente con todos los intervenidos. Los intervenidos llegaron a la dependencia policial más cercana. Allí se establecerán las multas correspondientes. Gracias.